Desde la parada del autobús en Plaza de la Reina, nos dirigimos paseando hacia la lonja. La lonja de Palma, construida entre 1420 y 1452 por Guillem Sagrera, es el mejor edificio del gótico civil de Mallorca. La gran actividad que existía en el puerto de Palma hizo necesaria la construcción de este edificio, que funcionó como bolsa mercantil y como lugar de reunión de mercaderes. Sobre la puerta de entrada hay una gran escultura del Ángel Custodio, que sujeta una banda con la leyenda de Fenedor de la Mercancía. Su planta es rectangular, cubierta de bóvedas de crucería. Forma un único espacio dividido en doce partes por seis pilares, sin base ni capitel, que se elevan hacia el techo hasta formar los nervios de las bóvedas. Estos seis pilares parecen palmeras de piedra. Está separada por un jardín del Consulado del Mar, actual sede del gobierno autonómico. Desde 2004, es el mayor espacio para la conservación y difusión del arte contemporáneo en las Islas Baleares. Integrándose perfectamente dentro del perfil de baluarte renacentista, los espacios exteriores son concebidos como lugares de exposición y paseo, trazando un recorrido por el perímetro de la muralla. Tiene un mirador desde el cual se puede disfrutar de unas inmejorables vistas. En la calle Sant Feliu encontramos galerías de arte como la Gerard Brown Gallery. Seguimos el paseo por la calle Conquistador, donde encontramos el Parlamento de las Islas Baleares, ubicado en el edificio del antiguo Círculo Mallorquín. En la plaza de Cort encontramos el Ayuntamiento de Palma, con su fachada barroca con toques manieristas. Construido entre 1649 y 1680, fue hospital y sede de la universidad, hasta que en 1716 se convirtió en el ayuntamiento. Muy cerca encontramos la iglesia de Santa Eulalia, gótico catalán del siglo XIII. Con nave central de seis tramos, naves laterales de menor altura y capillas entre contrafuertes. ¡Gracias! ¡Gracias! Edificio Canforteza Rey, en cuyos bajos merendamos una estupenda ensaimada. El edificio que hoy acoge CaixaForum Palma, es máximo referente del estilo modernista en la ciudad. Albergüe en su día el Gran Hotel, proyectado por el arquitecto Lluís Domenech y Montaner. Ha sufrido diferentes reformas a lo largo de sus más de 100 años de historia, para adaptarlo a los diferentes usos que ha tenido. Hemos visitado la exposición Faraón, Rey de Egipto, una magnífica selección de piezas del British Museum, para conocer los detalles de la vida de los faraones egipcios, con objetos e historias que explican el poder real en el Antiguo Egipto. Pasamos junto a Canberga, que es una de las casas señoriales más relevantes de Palma. Actualmente es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Tras su muerte, el músico Josep Balaguer dejó el edificio al ayuntamiento para que fuera sede del Círculo de Bellas Artes de Mallorca. En 2009, el ayuntamiento de Palma inició la remodelación del Casal Balaguer, recreando algunos de los espacios característicos de la zona pública de una casa mayor de Palma. ¡Gracias! 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 Este paseo continúa en un nuevo vídeo de mi canal, Paseo Palma 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!